Voici Robin Gipp, ex-solista de Bee Gees, der ehemalige solo-sänger de Bee Gees, Robin Gipp. ¿Quién va a traducir en español? Robin Gipp, el ex-cantante del conjunto de los Bee Gees. Muy bien, muchísimas gracias. Robin, ¿cuándo empezaste tu propia carrera? En marzo de este año. Omar Marzi, la decidida de ver Cavaliersol, ¿se ha hecho en marzo de 1969? ¿Has hecho en español? Después del mes de marzo de este año, él ha cantado ya solo. Gracias. Robin, ¿crees que la música y las palabras de la canción Save by the Bell? Sí, sí. ¿Y qué más lo haces? En el momento en que escribo dos musicales. Entonces, es él quien lee las palabras y la música de su canción, notamment Save by the Bell, y actualmente él lee, él compone dos comedies musicales. Él ha escrito el texto y la música en Save by the Bell, y él ha escribido el texto y él compone dos musicales para dos musicales. ¿Quién va a traducir al español? Yo, últimamente ha compuesto a Salvador por la Campana y ahora está componiendo la música para dos comedies musicales. Gracias, es formidable. Voici donc Robin Gippe, Save by the Bell. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!